Bien, vamos a trabajar el tiempo de reacción. ¿Qué significa esto? Vamos a contragolpear lo más rápido posible. Vamos a trabajar seis patrones de contragolpeo. Seis esquivas. La primera, media cintura, un recto y un crochet. Segunda, media cintura, un crochet y un recto. Cinturas enteras, cintura entera, un gancho y un crochet. Cintura entera, un gancho y un recto. Y por último, dos colocajes. Abajo, gancho, crochet y gancho, recto. Una vez que tengo los seis patrones, las piezas del puzzle las vamos a montar. Primero de manera correlativa y despacito. Media, recto, crochet. Media, crochet, recto. Enteras, un gancho, crochet, enteras, un gancho, recto. Abajo y abajo. Se puede hacer de manera correlativa y se puede ir subiendo la velocidad. Uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y uno y dos y... Y así de manera correlativa hasta que nos cansemos. Y cuando lo tengamos bien aprendido es cuando trabajamos el tiempo de reacción. Le voy a tirar la mano, que sea de las que hemos trabajado y ya va a intentar contragolpear rápido. Es decir, vamos a ir poquito a poquito. Porque si yo le tiro esta, le puedo tirar esta, le puedo tirar esta. Y si veo que mi compañero reacciona, le metemos caña. Y tiro, 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 y tiro. Rápido, 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 rápido. ¡Gracias!